Hola amigos, sean bienvenidos a Somos Guate Estoy muy bien, Omar está ahí ya en eso, no sé qué es eso, qué será eso? Es como un mini canopy, pero no porque no tiene seguridad ni nada, es un columpio digámosle Sí, pero bueno, no importa Entonces se va todo por los suscriptores del canal, ¿verdad? Todo por los suscriptores para que vean las experiencias de Somos Guate En el deporte extremo No le estés metiendo miedo que ya no se va a lanzar Estoy desde aquí, yo creo que voy a llegar hasta por allá Vas a tocar el suelo Ah, sí, de veras Ese codo está diseñado para matarlo a uno No, todavía no acabo de frenar Ah, frené con el codo Te golpeaste tu codo Ah, la gran amigos, ve para que vean que por Somos Guate Omar se ha raspado su brazo Ya agarró experiencia Ya Amigos, sean bienvenidos a un video más acá en su canal Somos Guate El día de hoy hemos ya iniciado nuestra caminata Estamos en un parque ecológico Como ustedes ya se habrán dado cuenta Nos encanta mucho la naturaleza Y recorrer lo que son los parques ecológicos, ¿verdad? Que están dentro de la ciudad de Guatemala El día de hoy nos encontramos en el parque llamado Ciudad Nueva Ubicado en la zona 2 de la ciudad capital Vamos a empezar por acá nuestro recorrido En este pequeño sendero Vamos hacia un pequeño mirador Según nos explicaron Es la primera vez que venimos a este parque Así que todo lo que nosotros veamos será nuevo para nosotros Como para ustedes Está un poco Este parque sí está un poco peligroso Ahí están los chicos Hola 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 Aquí está un poco extraño, ¿verdad? Bueno, hemos ido a varios parques ecológicos Pero este sí está así como que bien ¿Cómo se podría decir? Bien rústico O sea, como bien natural Solo tiene el pequeño sendero Pero aquí les voy a enfocar Vean, ahí está el barranco Y no hay baranda ni nada O sea, sí está un poquito ¿Qué? Como intenso Pero es una de las rutas O sea, puedes tomar otra Ah, sí pues No necesariamente es que puedes venir por acá Ok Bueno, pero para los que nos gusta la aventura extrema Creo que Pues está bonito, ¿verdad? Hay que aprender a A vivir de todo Y a disfrutar de todo Entonces aquí Vamos a irnos más abajo Y ahorita les mostramos ¡Gracias! 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 ¡Continuemos! Muy bien amigos Estamos ya subiendo El sendero para Regresar nuevamente Básicamente es como solo un paseo Alrededor de la Del barranco La montañita, no sé Pero esto es un barranco, no es una montaña Entonces Pero haciendo una pequeña parada Por acá, quería enfocarles Estos palitos De níspero Son unas frutas amarillas Creo que todos los chapines las conocemos muy bien Son riquísimos Son entre Aciditos y dulcitos, bien deliciosos Entonces, ahorita no estamos En época, creo que es hasta noviembre Octubre, noviembre Que empiezan a dar fruto Pero Hay bastantes acá Vean que bonito Si han, ellos se han Como que preocupado en reforestar Bastante esta parte Y con un bonito fruto Era un delicioso fruto Más bien Y quería mostrarles Y quería mostrarles ahí Los palitos de De níspero Que están sembrados acá Y allá Estos son como jóvenes Se ve que están bien jovencitos todavía Pero Aquí tenemos un árbol Que yo estoy segura Que a la hora de dar frutos Este sí Se vuelve amarillo Ahí nos cuentan Cuantos recuerdan Los Los deliciosos nísperos Ay, miren Cansada, amigos Bien cansada Nunca había caminado Bueno, bien Sí, cuando fuimos a Champaign Hace mucho Champaign Pero esto es algo parecidito Según Champaign Es bien cansado Y un poco peligroso Que da miedito Mirar para abajo Lo único malo Es que no tenemos No tenemos la vista de Champaign Por ahora Los amigos Somos guates Estamos aquí Caminando en este Sí En estos senderos Pero están bien bonitos Solo que un poquito peligroso Sí Y es cansado Porque estamos en subir Ajá, así es Pero nos hace niega, amigos Porque así adelgazamos un poco Cabal Es bueno para la salud Sí Entonces Yo también ya voy Sudando Me imagino que estoy Toda colorada ya A pesar de que tenemos Un clima Ahí les voy a enfocar El cielo Está Está bastante Nubladito O sea No hay mucho sol Ay Pero aún así Qué calor Entonces Vamos a seguir caminando Ahí les muestro Vean cómo son los senderos Vean Aquí tenemos el pedacito Para caminar Y ahí Si con un mal paso O algo Uno se puede caer ¿Verdad? Sí es de tener cuidado La verdad Que este Este sendero Sí está muy a lo Muy a lo ¿Qué? ¿Cómo es que se me olvida Esa palabra? Muy No sé No sé cómo Se llama Como muy Muy a lo Cavernícola No le han puesto Mayor cosa Entonces con los niños Sí hay que tener cuidado Y uno de adulto No resbalarse Entonces Continuamos Amigos Bueno amigos Vean Caminando aquí En el pequeño sendero Nos encontramos Esta prueba Que nos está Curiosidad Ahí hay Madrigueras Aquí puede haber De todo Amigos Adivinan Amigos Y Ay ¡Gracias!